No, mira, perdimos dos. Ya, perdimos dos. Sí, podemos, podemos. Hay que aprovechar el momento. No, no. Ah, creo que podemos. Oye, ¿el Jumels este no era de siete cenas también? ¿Este era de siete cenas, el Jumels, no? Sí. Sí. Ese tipo jugaba bien, o sea, habla inglés, pero era bueno. Es bueno. Eh, ¿vas a armar el siguiente avance, John? Sí, sí, ya está armado. Muy bueno. Eh, voy a dejar preparo. No, no me muevas ni... Me va a cagar. No, no. No se limpió bien. No, es que estaba congelado la milanesa, cabrón. Que yo sé. Buenas chicas. No me va a ir a mover, ¿eh? ¿Ya conseguiste el que ibas a jugar? En aquel cupo que había. ¿El qué? Del cupo que había, andaban buscando un jugador, ¿no? Ah, sí, falta uno. No. A ver, la idea es meter uno bueno, si no... No, todavía no. No, todavía no. No, todavía sí que ahí, pero ahí es meter un jugador bueno, si no, seguimos así. Ahí está Jumels y... Bueno, ahorita el que está bueno con nosotros del silver, él... O sea, él juega normalito. Se tiene que ir el destro, ¿eh? Buenas noches, nos vemos. Noche destro. Igual en partidas largas, la verdad, ¿eh? Porque jugamos pocas. No, jugamos seis partidas, ¿no? Eh, cuatro, creo. Ah, cinco. Sí, sí, pero creo que un par duraron los... los diez minutos, creo. La primera de Raid Chain. Sí, esa duró... bastante. Oye, rival, ¿estás aquí? Sí. Ah, está muteado, está muteado. Ah, está muteado. Ya se fue la paloma. ¿Con cuánto nos quedamos? Nos quedamos con doce, ¿no? Una derrota nomás y un empate. Perdieron contra... Yorlo dos veces. Pero es que no sé, creo que no era ni siquiera un equipo principal, era... como... gente xd. Eran las reservas, boludo. Pero no deberían de perder xd. No, pero ahí está comandando el 0. El 0 es el... Si nos dicen, ¿por qué perdemos las farmuzas? Nosotros le decimos, ¿por qué pierden contra xd? ¿Qué dice? O sea, tengo una idea, pero... Eh, que si estamos aquí por las clan wars. ¿Qué pasó? Eh, no, es que le mandaron un mensaje privado. A nosotros. ¿A quién? Dice, ¿me puedo unir al clan en donde están ustedes? ¿O están full? ¿No quiere ir bueno o tenemos un hueco, eh? ¿Es el Jumilus al que te preguntó eso? Sí. Sí, eh... El Jumilus está preguntando de que si estamos aquí para jugar las clan wars. Y si es que él puede unirse al equipo para jugar con ustedes. Para jugar con nosotros. O si es que están full. Esa pregunta. Ahí vengo. Mándalo a la verga, no, no sé qué. Dile que... Dile que me de... Dile que me de... Dile que me de un par de días, en cierto sentido. Dile que me de un día o dos días, pero cogele el whatsapp o algo así para tenerlo localizado y saber si... ¡Suscríbete! Yo no... Yo no... Yo no explico English. Ahhh... Ehhh... Eh... El palomo? El de Rafa y el Taito El de Taito El de Rafa y el Taito El de Taito también pone El de Taito también pone ¿Pues John le mandaste solicitud de clan a el...? El palomo si ¿El palomo? Dijo que no le diga nada Dijo que no le diga nada Y pone Negro palomo invitación va a espirar El día 15 del 07 del domingo 28.568 partidas 9.142 DPR Ah, que Leo Molins me eliminó De lista de amigos ¿Qué dices? ¿Sí? ¿En serio? Uy, que pedo A mí también A mí no, eh ¿A ti también? Sí, sí, sí ¿Qué le dijeron boludo? Dice que ven acá a Taito Dicieron enojar a su padre boludo Su padre Dice que ven acá Su padre Su padre Vamos a reclaminarle por qué no Eh... Sharan Eh... We play Next campaign In crackd Eh... I have... One... Or... One team In 7 cents One team Nice good For play campaign Eh... One team One team One team Or two Eh... I don't know In crackd Is... 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 Good come for... Eh... They play... Three... 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 Two... Team... And... And... My team Is... Three... Four... Is... Is... Good for play campaign Okay I select... I select... Good players... I have... Twenty... Uh... Or... Twenty... Five... Players... I select... Twenty... Players... For... For... Go credit... I need... One player... Now... Need... One player... Now... For... My team What... What is your team... That's... My imagination... El usuario se movió a tu canal Oye, estoy hablando con Yumels Y él te va a dar su número, John, ¿ok? Dale el mío mejor 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 Ando ya, si no estoy yo con Yumels Ah, ok, vale Igual está preguntando en qué horarios vamos a jugar De la Clan Wars Todos Todos I lost to battle in the last advance ¿Cuánto partidas? I save, I save, I save you, you O sea, no, partidas estándar también tengo muchas, pero en Clan también tengo muchas con ligero 900 900 en avance Vamos a jugar las Clan Wars del SA y del Central, ¿cierto? Todas las dos Eh, sí, vamos a jugar otras, ¿verdad? Tengo mil en estándar Y casi dos mil en avance Uy, Yoda Te toca, eh No, eh Siempre que el gachito se me acuerda mucho del M.R.P. una vez el Toto lo tengo Ya, 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 Luke Sonjingu, no vayas a morir Dos segundos después Puta madre, Sonjingu, te dije que no murieras Sí Ah, es, es, es una drought y una lucha Ok Con su, con su ingres Microphone muted Eh, pensé que estaba muteado, men Un empate y una drought contra los de RPG Ah, ya entendí, ya entendí lo que dijo Un empate y una perdida Oye, este Legacy, ¿qué tal es? Este de TRD, se habla español, ¿no? No, 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 no No, no Legacy Pikachu, ay, qué pena Pensé que era Legacy of the Void ¿Lo conocen ustedes? A Legacy of the Void Sí, pero tampoco ¿Cómo que tampoco? Bueno, Oscar, ¿quién tiene sus? Ah, bueno ¿Qué está el palomo? ¿Uy, un sensei del Sonjingu? No, el sensei es el rival Eh, mira, yo lo invito al clan, a ver Ahí lo invité al clan No sé si le llegó Vamos, ya lo invité por la página Lo acabo de invitar por el juego Creo que es porque está al 100 El clan, ¿no? O no está al 100 Ah, pues Ok, ahí te voy a mandar el... No, 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 no está al 100 Oye, entonces no le mando tu número Sí, dale mi número Ah, vale, se lo voy a dar el número Ah, aún no puede Está salido el clan No, no es igual Si no está aloyado en la página No, no hay invitación Sí, también es verdad Y la invitación en el juego A veces no aparece así Él se tiene que meterse desde la página Y ahí no hay nada No, puede que abre Creo que a lo mejor le falta tiempo, ¿sabes? Para poder jugar Si uno mismo se mete en la página Miren la invitación Y de... O sea, deja como expulsor en aceptar Ahí te dice Cuando la puedes aceptar Ay, no mames Este pendejo No se explica bien Mira, mira, mira Mira Ah Ah, mira No, no se me explica bien Ok, ahí le di tu número Y le dije que Si quisiera contactarte Que te hablara En español O sea, que te hablara Con... No, ok Ah, pero hablar en inglés No pasa nada Bueno Igual ya le dije Dicen Bernesta Se fue a jugar a CSGO Ah, vale, vale A ver Le voy a mandar solicitud de amistad El Jumels No lo conozco Jumels no es fan No hay nada Creo que jugamos con él en... En CTC Estuvo En CTC Igual... Igual el silver Dice Pero... ¿Qué más pasó? Vamos, jugamos a Cantilado Seguimos con Comarca Roja Eh... Tenemos Murobanca Abadía Yo creo que Cantilado Acantilado Te pongo a ser Cantilado, men Eh, a ver Pero no pasa nada Es que necesitamos A ver Los avances están Para corregir las cosas Yo diría que Cantilado, men Pero tenemos al Key Yo no cometo los mismos retos Key y Acantilado No se llevan bien Ay, me hubieras visto Yo en ayer El culiado El Lucky Hacker Me puteó Creo que estaba Hostia Me puteó porque ¿Te acuerdas de ese spot En donde me mataron Contra Give Up? Ese donde decía Estar 50 veces Estar y dice 7 Bueno Me puteó porque fui Ahí Otra vez Sí, pero es que ahí nomás iba uno Y tú fuiste ahí Pero iba yo primero El Nighty No sé qué Ese me ganó Vale, a ver TNBR está bien Bueno, Key viene con su cuenta Toda eso Yo pensaba que venía con su cuenta De chip Pero eso tiene chips En tablas Se cuenta no tiene chips, ¿no? Sí, sí Solamente que no lo juega estándar Ah, vale No lo juega No sé Sí ¿Quién? Yo, yo Ah, bueno Ponte un chip Ponte un chip Porque no se hace ahora mismo Lo tengo Pero no lo juega en estándar Porque, bueno Porque le tiembla No le quiero bajar Pero mi daño promedio en avance Es superior al tuyo No sé Hablame cuando me gane Ah, bueno ¿Pues eso te importa? Sí, porque en avance Se demuestra el nivel No No mames Tiene cator Y cuando no rochea, man Tiene cator Está jugando Está jugando el otro O sea, está jugando el otro Tiende que hay día O sea, lo estamos jugando nosotros No, no No, no Creo que sí Porque hace rato Llegó la invitación De Sean es terrible Ahora Sí, es verdad De Sean es terrible No De Sean es terrible Pero meten Y ya está Son 25 conectados Y aquí no somos 15 O sea que Ellos son más de 10 O 13 13 más 13 ¿Cuánto es? 26 Amigo Nos toca contra R7 Me encantaría No, fíjate Esto es fácil de saber Si te fijas en el TC No hay nadie aquí O sea que Es verdad Pero antes yo también Entré y no había nadie Y estamos jugando ¿Estará en el Discord? A ver No, no puede No te puede tocar Contra el mismo clan Sería muy WTF Tener dos avances Montados de un clan Y que te toque Contra el mismo equipo Sería guay Sería guay Que te tocara El mismo equipo De tu otro clan O sea Del mismo clan Del mismo equipo Pero no perdieras Celo mutuamente O sea Claro Pero sería guay Se autorrobaba Los recursos R7 No, este mapa no Este mapa no Este mapa no Pues este es el Este Este es el otro Este es el mapa Que defendemos Así que A ver Vamos a ver 97 BR Vale, escuchen El BR Voy a pintar la colina Vale 277 Entra por aquí Por debajo Con Todos los chiefs 279 Por la parte de abajo También Vamos a ir por la parte De arriba Solo un chief tank Vale Solo un chief tank Aquí 907 A la piedra 277 Entras Con todos los chiefs Vale 279 Queda uno atrás El otro Un chief aquí Y el BR Que se quede El último chief También aquí Vamos Ese soy yo Soy yo Soy yo Soy yo El adelante Yo me quedo En la de atrás 907 Se abre a la izquierda Y el resto va a entrar Estate atento Neptuno Porque si el BR No pinta a nadie Viniendo Vamos a entrar Vale, no Nos quedamos Neptuno Vale, escuchen Entren Entren Que vamos a ir arriba Vale Entren a la parte de arriba Mantenemos 1079 atrás Y el 907 Satur Satur No abandones 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 La pintura Vale, no te vayas Van a subir Van a subir Van a subir No tiene tanque aquí No tiene tanque aquí Vale, escuchen Escuchen Peguen ahí Peguen a eso El BR que sube El BR que sube Gente Silver, silver No, no No Ahí viene la artillería de ellos Escuchen Hagan una línea Y no los dejen retirarse Escuchen Escuchen Reagrúpense Y puseen la izquierda Reagrúpense Y puseenla Pero ya O sea Reagrúpense Y entren por la izquierda Y puseenla Vamos Reagrúpense Y entren por la izquierda Vamos Pegamos a la izquierda Nocturne Prioridad a la izquierda Vale Prioridad a la izquierda Vale Vamos Vale Reptune Vamos a quitar los chiptank de arriba Vale Keeptank que sube Gente Lo quitas tú Sator Vale Perfecto Vamos a quitar esto Vale Ya se pueden dar la vuelta Para atrás Y quitarlo de atrás Vamos Dale Seguimos por él Vamos Vamos Lo caí alegre Un paspado Un criminal Me avisaron feo Lo es Oco Es que es Lo No Acabo de rebotar Al pera Mío Ya Que marropa No vas a aguantar ¿Que cojones? Hicimos la psicológica banda de crack me acuerdo ay este puto mapa me acuerdo de me acuerdo de las putas play o los cabrones de los cds no pintando por eso yo te dije en las playas pon un br y no, no, no vale, escuchar, vamos a poner 279 unos a ver si, está bien, perfecto una guerra está bien y los chips que tenemos realmente está bien las que tú que tenías aparte de 277 que no me acuerdo yo creo que mejor es que también podríamos meter también el 277 rápido ahí hay un micro que tiene ruido creo que sí, ¿no? que podríamos meter el 277 por aquí pero no sirve más de un chip ahí sí, pero el 277 va a llegar mucho más rápido solo lo metemos ahí hasta que llegue el chip che, ¿van a meter ese 4 o vuelve? no, 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 si no 4 ¿un E3 y un E4 o nada de eso? no, no, nada podemos poner un E3 sí que podríamos poner la verdad para que vaya por la izquierda y aseguramos un poco blindaje duro un E3, venga, estamos bien y no sé si poner el 277 o poner el Super Conqueror, la verdad ¿qué hacemos? ponemos el Super Conqueror, ponemos el... y ahora pon el... ¿qué pondría un Super Conqueror? el 277 va a llegar ahí, pero... ahora, ponte el Super Conqueror, Lasky ponte el Chica, añoto Lasky puede farmear un montón, amigo si juega con el Super Conqueror mandalo a la verga ¿quién tiene el micrófono en la cola, boludo? no ¿que lo saques? no puedo disculpa, disculpa vale, escuchen, algo importante si ellos están campeando 1, 2 y 3 por favor, no empiecen a piquear y a perder vidalio estúpido vale, sí entendido, ya no está ya perdimos el otro día contra un clan todo WTF, aquí por estar haciendo cosas todas raras no, aguantamos y ya está aguantamos ahí y ya está nos vamos a pusear saliendo estoy en contra de mi papi, Yui vamos a verlo vale, escuchen un Chief aquí un Chief aquí, please y otro Chief aquí super Conqueror, quédate aquí para pegar al cruce L3, quédate ahí también y pega al cruce y también tienen tiro aquí los 279s, ir a la izquierda a todos el resto de Chief 10 vamos derecha y vamos a andar a la derecha LBR la puta madre, no tenemos que ver vamos a ganar la derecha pero solo va a entrar el primer Chief 10, el resto se queda atrás y ellos vienen, el Chief 10 sube por aquí y se baja y esto retrocede yo lo va uno aquí, otro aquí y otro aquí y el resto vamos derecha o sea, 3 derecha, 3 medio falta medio, falta medio E3 izquierda, bueno, E3 que se quede ahí, peguen los tiros al cruce y luego ya va no pasa nada, escuchen, no necesitamos pegarnos con nadie, necesitamos ver nada, vale, tener cuidado que los E3 tienen que estar ahí o aquí o aquí, no necesitamos solo pintarlo que si entran los violemos vale, vamos, vamos, ok, let's go el movimiento para cubrir tu flanco sí, vamos empiezan a empujar, el de 3 que se agrupe con este y el Super Conqueror también y vamos a empezar a empujar vamos Ronald, vamos por acá bueno, sí, sí, piquea por ahí Ronald, piquea por ahí, piquea por ahí a ver qué ves por ahí, por ahí escuchen, aguanten, vale vale, ellos tienen que estar ahí metidos, así que vayan con cuidado, tranquilos, no necesitamos perder ningún tanque, ni vida a lo tonto, ni nada de esas cosas, vale vale, Ronald, no pintaste nada, vente con nosotros vale, escuchen, un chiptank de estos que se meta aquí, vamos el Super Conqueror, las que, ve allí al medio Ronald, vamos, venga aguanta, aguanta, Wei, 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 wei wei, wei, wei believe, wei, 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 wei piensais que querías que me quede para bien uy, desde acá tenemos tiro, bueno, juntamos aquí los, lo decía a, tiene que ir a ver AH, tiene que ir ahí Uuuh, 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 uuuh cuidan cuidao, cuidao, cuidao cojan tir a, cuidao al medio, no no, todavía no escuchen, podemos meter dos cif tem aquí Puede venir otro chip más, yo le tiro el artiestral y lo sacamos Vamos los tres, venga, vamos los tres, vamos los tres, venga Necesitamos dos chiften ahí, vale, dos chiften ahí, he tirado el artiestral para que lo saquen Unos por la izquierda, otro por la izquierda ¡Jummel, jummel, jummel, left, 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 left! ¿El E3 va para arriba o para aquí abajo? No, por abajo, por abajo Cuidado con el refugio, no hay nada Estamos bien, estamos bien parados, estamos bien parados Vale, no salimos, salte Ronald, salte Ronald, sal, sal, que el artiestral lo mata, sal Unos por abajo y no está acercando Ah, tal vez Mira, le tienen que tirar todos estos naves Dile que todos ustedes pueden ir arriba Vale, aguántenlo, 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 ahí que somos muchos Vamos los tres, vamos, pusemos, pusemos, vamos, vamos, vamos Super conqueror, puse a eso también, vamos Estos dos, puseen a este chiften y ya entren al hueco y sacamos al 279 El medio, el medio, puseen, puseen aquí, puseen aquí Se pegan a estas cosas, necesito que se peguen aquí todos cuatro Saquen a ese chiften de allí Necesitamos que saquen a este señor, ¿vale? Ronald, Ronald, sobrepásalo, Ronald, sobrepásalo, sobrepásalo Vale, vale Vale, venga, capturamos, va, capturamos Capturan, 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 capturan No se esperaban a mí tres abajo Y sin equipamientos, eh Ah, no, no digas a pendejadas de haber salido No hay equipamientos A la verga, caro, nos ven a la verga ¿Estás viendo? Es la psicológica, güey, es la psicológica ¿Estás viendo y no ves? Igual, ensucian mucho la cara, no hablan mucho No, vamos Claro, tú está muriendo, ¿eh? Por ser es el que es lo más cagado aquí No, no lo tengo aquí, hijos de... Es el logre NG de crack No, mira el estrés, wey, sin equipamientos Top daño, wey, no Calla, Harold, calla otra vez Shhh, ¿qué van a hacer ya acá? Hazle caso al Silver y calla Voy, voy Vamos a hacer la que le hicimos Mira a mi compatriota Wander top daño A los de... yo lo dije, a los de... No, a los de Ujo, creo No, 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 no Nada, vamos a hacer otra cosa diferente A ver, la idea es que cojamos los avances como entrenamiento Y probamos cosas diferentes para que vayamos Presionando Otro, lo otro ya salió bien Lo hicimos bien O sea que estamos de este lado, no queréis Al molino con OVZ Se me haría con artillería No, escuchar, vamos a llevar doble 279 Eh... Cuatro CS's, doce BR's Y el resto chip ¿Cuántos CS's dijiste? Eh... cuatro ¿El Jumles está aquí? Ah, sí, sí está aquí Por si es, tutu 79 Tu BR's Andres, che... Ya están los cuatro Vale Si, ponemos cuatro CS's Dos 2-7-9's Dos EBR's y el resto, che... Y el 2-7-7 de... Y el 2-7-7 de... Laski, laski, intenta sacarte... Intenta sacarte el CS's place Porque así, mira... No puedes jugar CS, CS, no pasa nada ¿Quién, quién? Ah, laski, laski... Mmm... Por ejemplo, ahora mismo que tuvieramos el CS's... No se nota el CS's... Ah... Yo también... Yo también... Seguramente ya para la campaña razoable también Ese es jara, boludo ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? ¿Tú estás comiendo, culiado? Me están arraspando el plato, este... Hey, magnífico... ¿Halo? ¿Halo, bro? Pero el chavalita hace dos horas está comiendo, boludo No, no, no... No, no, no... No es... No es... No es... No es... All nice... All nice... All nice... I play... I play... No... Vale, escuchen Vale, ok... Eh... Los CS's... Los CS's empujan a los dos 279's... Dos cada uno... A la parte de arriba, ¿vale? Los dos... Un 279... Un 279 tiene que llegar ahí, ¿vale? Creo que no hay diferencia... Creo que no hay diferencia... En que te lo empuje dos... Sí, sí que lo hay, sí que lo hay... El 279... El 279... Llega aquí uno... Y el otro llega aquí, ¿vale? Los CS's sueltan al 279 y se meten en el molino... Vamos, todos los shiften arriba... Laski, juegas ahí... EBR... Dejamos un EBR aquí... Y el otro EBR que juega medio... Ronald, me dejas empujar primero... Dos a un 279... Dos a un 279... Dos a un 279... O sea... Déjame yo... Déjame yo... Laski, vamos arriba... Deja al medio... Vamos arriba... Déjame empatar... Gira, gira, gira... No, gira, gira... Yo controlo... Yo controlo... Gente, gente... Teníamos que usar aquí un poco más... Gira... Más hacia dónde... Bueno, da igual... Vaya a la derecha... Yo controlo... No, no, vayan a la derecha... Vamos ya de recto... Que no nos pintaron... Ya da igual... Intenten cortar lo más posible... Intenten ir a esa piedra rápido... O sea... Ya... Pongan la dirección... Hasta hacia la piedra... Vamos... Cortamos camino... Y vamos arriba... Este BR... Métete por aquí... Vale... Manty... Ahí lo tienes... Parte del culo de la mantícora... Gente... Corten el camino... Vale... Necesitamos ir rápido arriba... Gira más... Gira más... Como que... Como que no hay diferencia... Como que no hay diferencia... Con los dos CS... Y tal... No están subiendo... No están subiendo... Por eso parece... Vale... Vale... Dar la vuelta a los 279... Dar la vuelta a los 279... Dar la vuelta a los 279... Y los CS... Dar la vuelta... Cogen la... Cogen la casa... LBR... Insérdate por aquí si puedes... 279... Que vuelva la casa... Vale... Tenemos ese BR... Super... Yolero... Vale... Vale... Tranquilos... Sal de ahí... Sal de ahí... Vale... Cuágeme la colina... A ver... Vamos... Ganar la colina con 3... Vale... Con 3... Con 3 es bien... Gente... SBR ahí... Afuera... Literalmente... Tengan cuidado... Que está todo snipeando... ¿Dónde? Vale... 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 Escuchen... Los 279... Los 279... Repuseen esto... Uno que llegue al fondo... El otro 279... Se mantiene ahí... Tranquilo... Tomen esto con un tanque... Necesitamos... Un tanque... Perdón... Un tanque aquí... Y un tanque aquí... Y miren esa subida... No podemos... No podemos dejar los que suban... Vale... Y el resto nos mantenemos arriba... Tranquilo... Ponemos los 279... Es esa... Aguanten los 279... Esto lo tienen que repusear... Vale... Repuseen... Lo arrastren... Y tiren para delante... Eh... Jumel... Eh... Ven... Laski... Ven... Ven... Aguanta... Aguanta aquí... Ellos vienen... Tenemos que estar aquí... Todos armados... Eh... Palomo... Palomo... Sube... Ven... 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 Tomen la casa... Por lo menos... Tomen la casa... Por lo menos... Vamos a bajar... Vamos a bajar... Ven... Ah... Creo que está perdido... Hemos perdido mucho... Mucho... La base... Pensé que iban a haber... Menos 907 en base... ¿Tenemos este 907 a tiro? Sí... Sí... Yo... Los 907 no... No iban a subir... Ya lo sé... Lo sé... Iban a ganar... No es que... Lo sé... Lo sé... Lo sé... Si viene el 907 aca... Tienes que estén aquí abajo... Aparecieron 7... Ah... No ha pasado nada... No se... No está perdido... No está perdido... No, pasa nada... Vamos... Vamos a bajar esto... Estos vamos a bajar... Vale... Vamos a bajar y vamos a tomar... Abajo es... Abajo con los valles seguro... No podemos bajar... Ya, perdí... No... No pasa nada... La derecha... Esto no lo podemos empujar... Porque esto si que está en la mierda... Hay que buscar una pequeña Claro, osea, escuchen, escuchen, vamos por aquí Tomamos la ca... limpiamos estos dos Y vamos por los de las casas de una del tirador Que se quede, escuchen Que un chip tenga de aquí baja y tome esto Dos, dos chips Estos dos chips que están aquí Que tomen esto, no, este chip que está arriba y este que está aquí Pero tómalo por debajo para que no te vayan a reventar Vamos a ver Un poquito más, un poquito más, escuchamos El EBR Este de aquí Vamos gente, vamos a pusear Ya está llegando el chip Los chetan, los chetan, tienen que ir por abajo y puse el acazador Dale, dale Vamos, chip, vamos, chip, vamos Vamos, North Korean, vamos, K, vamos, vamos Alguien que se, alguien que mate a ese señor Silver, vamos Por fuera, por fuera, por fuera, Silver Por fuera, Silver, por fuera, Silver Vamos a los que están ahí, en la caneta, en la caneta, en la caneta Mira, saquen el 907S Vale, vamos, vamos, vamos a limpiar esto Ya vayan a limpiar esto, este señor ya está limpio Limpien esto Los de arriba, los de arriba, peguen aquí al medio, peguen al medio Aquí, aquí, sí Eh, alguien quita este 907, hola, what Horce, quítalo, por favor Horce, quítalo, por favor No Es que no saben aquí un puto push Ya, no pasa nada, no pasa nada Tenemos que haber ido arriba con todo y ya está Yo pensé que iban a ir arriba con todo No, no pasa nada Tu vas a entrar siempre, deja el 907 con HP, pero nos matan Y mira el igual ese, pero es el que te hacen ¿Tienes porque esta el 907 lo botó o lo botó el mante? El mante me ha ido Pero el mante no debe botarte, bro Es que partida el el poder mante Ahora mismo nos han tratado un montón de 907 Y no les vamos a entrar, Luis Eso es tu problema Es un mante, tu estas aquí esperándolo y el es un mante ahí Tu le metes el tiro, te pegan un montón de 907 y te tiro Cuando llegaron alcalde de devolverse los 209 dejaron el mismo solo Y a ningún cese se empujó a esa, a Mercury El Ronald y el Kate Uno por lo menos que lo empuje para llegar Coordinados acá Tenemos que, tenemos que que, tenemos que ahí Ahí es un poco pintura, sabes Cuando me dispararon los 907 dije que me estaban disparando de acá Te necesito que los pintes en Z, el mante te saco Pero en Z te até en algún sitio y píntalos Porque 907 pueden ser 2, 3, 7, todos Si hubiésemos sabido que estaban todos ahí Hubiésemos usado toda la linea de A Pero es que pensé que iban a, que habían solo 2 por allí Y tal A ver no, no pasa nada Por eso empecé a pushar Y después me aparecieron 4 de distinto flanco Y me hicieron poco, bro No, no pasa nada, digo ahí es fallo de que yo pensé que iban a ir arriba Y mando todo arriba, si hubiésemos dejado un chiptain En el, en la parte de la izquierda por ejemplo, torteando para aguantar la linea Igual son las lineas que van a fallar arriba, bro Ah, podían ir sin problema A ver, vamos a ver No, 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 no Ponemos el mismo setup de antes El... El Ari Sensei fue el que se farmio todo, bro Ponemos el mismo setup de antes Fue culpa del horse y tiro Esta vez, si queres una Ever Rhyme? Eeeeeeeeh... No sé La tiro lo pediste, no vi así, que no sé. Pero ahora mismo para defender creo que no hace falta, la verdad. Vamos, vamos ready. Me puse triste, amigo. ¿Puedo defender Frank? Ah, en el túnel. Espérate, espérate. Trato que lo estoy chipando. Ah, qué cabrón. Hey, wake up. Ya está. Mándalo nomás. Ese Jorceky le han matado a 907. Mándalo a 3. Se ponen 15 más. Se ponen 15 más. Se ponen 15 más. Eran 7 y media, amigo. Sí, hombre, la verdad es que los leyes se rotaban bastante rápido y... Pero no entiendo cómo el mántico le espotea a Lisa, si Lisa está cerca. Yo le aporté primero, pero yo me empecé a correr. Y por eso no he aportado. No sé lo siento. No tenés a correr porque él viene hacia ti, güey. Además, él no te detecta. Lo mismo, ¿vale? Shift, shift, shift. Supercon, que lo retras cubriendo. 279 es dos izquierda. Eh... Tut, 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 tut. Tut, tut, tut. Dejamos un... Un... Shift en aquí, que espotea la línea, ¿vale? Unisa ahí, ya. Y otro, y otro Shift que venga aquí y se mete aquí. Y el resto vamos a izquierda, ¿vale? Osea, viene un Shift allí, a este hueco, viene un Shift aquí atrás. E3. Y Supercon, que lo recubriendo la línea. Tres Shift en cada vaina. Eh? Aquí, te subes ahí arriba y después te das la línea El otro viene ahí Y el resto jugamos arriba Vale, el E3 que se queda aquí con el Super Conqueror Dos chips, dos chips, venid a mirar esto Que ese chip quiere volver a subirse Así que vamos a intentar meter los tiros Antes de que se suban Creo que no está subiendo, creo que no sube Creo que no sube, creo que no sube Vale, jugar aquí de momento, L3, rota izquierda Super Conqueror, rota izquierda también Ahí está, K, ahí está Vale, bien, ya está Yo creo que la guardo, eso ya está, no hay problema No, no, jugamos defensivos ahí arriba Vamos a presionar, si ellos antes también estaban ahí atrás esperando haciendo nada Agudín, 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 si está ahí, no van a rusar Y la angustia, pobrecito Lo que podría ser este que está acabando de ponerse aquí, por si te pusieran a la base Eh, chif arriba Chif arriba, B7-9, chif arriba Sí, sí, está ahí Pero métete donde está Lisa y Satur, que a Satur no lo están reventando Men Pero es ahí donde está Satur, ahí, mirad, ahí, puta madre Men, pero si están reventando al otro, ¿por qué te quedas ahí, Lisa? Si ya estás viendo a K, que le están partiendo el culo, brother No ves a tu compañero ahí, que está haciendo el idiota La madre, ¿verdad? La madre de perder dos tanques ahí, tontamente No jodas, bro, ¿verdad? Es que si no vieras nada, que te aparecieran todos los tanques y te mataran Vale, Lisa, pero es que estás viendo que aquí la está cagando Y tú ahí sí que has parado Amigo, no estoy enfermo, no estoy enfermo, what the fuck Ah, pero te van a ver, linchas de A, no, eso Ni te aso, no, es que hay carta, vale Es más, te cambia el lugar, ¿no? Sí, pero es que está No, está con el lugar de ahí, misma idea de que muere, muere ¿Sabes rezar? Chif, chif subiendo desde aquí Van a tirar el Arty Stray aquí, seguramente Sí No, no creo, o sea, acá de esos dos No sale mejor que uno retrocesa No, yo creo que el Arty se la están guardando para los 209 Seguro Voy a subir ya aquí arriba No, es que se van a agarrar uno para acá, van a puchar y van a tirar el Arty No lo he hecho ni tampoco No está nada, pero sí Nada, intenté cobrirme, pero no Tienes perder ahí dos tanques de putamente gratis No, 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 pues yo no lo tengo No, no, es que tenemos ahí dos para aguantar eso Es, 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 es uno solo Si no sé que es un baile Atur, ¿quién te está dando? Eh, Ronald Parte del culo mientras viene, vale, bien Eh, viene algo más Tú puedes, tú puedes No te tires Ay, Ronald, ¿es en serio que te has tirado a por él? Es putamente en serio, men O sea Cabrón, tenías que estar arriba Es la polla, de verdad Es increíble, mate No sé qué mierda se hace, Ronald, de verdad Y encima ni siquiera le estás metiendo el puto estilo Increíble ¿Qué puta se hace, Ronald, de verdad? Dime, ¿qué mierda se hace? ¿No crees que ahí arriba juegas exactamente igual? No crees que estabas haciendo exactamente lo mismo desde aquí, Ronald Ronald, ¿no crees que haces lo mismo desde aquí donde yo estoy? Lo que estás haciendo allá abajo No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema 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 No, he fallado el tiro, mero, gato. Arthur, ¿tú no tienes tiro ahí a esa entrada? Vale, suerte. El otro chip creo que se fue. Es que esto, Ronald, esto es como de cuando empiezas a jugar al WOD, bro. Pues ahí. Tenemos todo ahí, o sea, el 379, entren, 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 porque ellos se fueron ya. Arriba, Jumels, Jumels. Vale, ese chip, ¿puedes hacer el medio? El 379, entren, entren, entren. Oh, my God. Qué cojones. No. Oh, no. Estoy imbécil, hombre. Apelado, apelado. Apelado, 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 apelado. Apelado, 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 apelado. ¿Puedes limpiar el medio? Yo tenía que haber sacado este chip, no lo he sacado porque soy imbécil Tienen que estar mucho más aquí en la cara y el otro también, tienen que estar mucho más ahí porque luego pasas que se van y los dejan un poco fuera Tienen que estar ahí en la cara porque si no luego se quedan luego fuera de la partida Y luego aquí perdemos pues 5.000 de vida porque WTF Yo también he hecho, yo no sé qué mierda he hecho yo ahí, vallados, digo Ronald también, no sé qué putazo se hace ahí abajo Venga, escuchen, no pasa nada, vamos a la siguiente partida Mira, 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 no, no, no Vamos a la siguiente partida Para la próxima, los que van al medio, pero esto no es solo para aquí y para el otro Esto es para que lo sepan todos, los del medio tienen que cubrirse Porque no es normal que lo saquen de la izquierda a los dos Hagan lo que sea, pero no se dejen parmear de la izquierda Y si matan a uno, el otro se cubre con el otro, no los matan a los dos Eso es mucho más inteligente que perder los 5.000 de vida entre todos los que están allí Luego yo también, ya te digo, voy a matar un chiften ahí, le fallé dos tiros, no sé cómo putas, nada, se van de matar Hacemos ahí también un cañón, tontamente, pero bueno, tanque no tenía ni por qué haber ido allí Total, no pasa nada, vamos a la siguiente Cachetón, ¿dónde te penetraron esos dos tiros? Poner... a ver Poner, poner, poner Poner un ever Bueno, el cramba ya no vale para nada, así que ya F de la EF Poner un 9R, un 279, dos 907 ¿Por qué decir que el cramba no vale nada? Porque ya lo nerfearon en el stand de utilización Todavía ¿Ya? ¿Ya lo hicieron, no? ¿Todavía no? Ah, pensé que ya lo iban a hacer Escuchar, entonces ponemos W907 Vale, el 277 está bien Un 279 Un EBR Poner No sé, güey, pero Me sobró un 907 ahora mismo Escuchar, sobró un 907 Y poner 4, 5 CS Y el resto de chico Yo estaba embutado, culiao Es el de Kumel, creo Kumel, ¿puedes poner tu mic? Eh... ¿Mic? Falta un CS más ¿Ya son 4, no? ¿Cuántos serán? 5, 5 Eh, voy yo, voy yo Voy a cambiar o no, yo Lo cambio, lo cambio Ahí Vale, si Mándalos es abajo ¿Se le cayó? Sí Lo que más uno es en el... ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Eh, 36 Eh, 36 Ahí entro Ahí tienes otro, mira, Blur Wash Creo que llega Tiene un chiptime A ver, me ha pasado Vamos a poner chiptime, boludo Es que... Es lo más fácil, venga, está bien Igual queda poco tiempo Es que no te estás Es jeroglífico, boludo Vale, a ver Eh... Dos chiptime aquí 277 Ven a jugar por la parte de atrás, 907-1 907-2 Dos chiften aquí dentro Un chiften en la parte de afuera Doble chiften aquí El resto de chiften es aquí atrás, ¿vale? Por aquí está bien, los CS Ganamos la parte de arriba, un 907 arriba Un 907 abajo, EBR, voy a pintar el medio Los chiften Vienen dos aquí, dos dentro Y el resto por las casitas Los CS arriba El 279 Sube, sube también, ¿no? Bueno, quédate ahí, quédate ahí atrás Quédate ahí atrás y llevamos vida Tú, 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 chiften aquí Tú, chiften aquí Rest, chiften aquí ¿Vienen por debajo? Vale, vale, no pasa nada El 279 lo tenemos ahí, ¿vale? Ey, ey, ey Nos quedamos, los dos chiften aquí, ¿vale? El 277, abríate Atentos, atentos Van a cruzar, van a cruzar Escuchen, farmen Laski, quédate ahí, quédate ahí Farmen, farmen, farmen Vale, escuchen, estos dos chiften Vengan aquí, cojan tiro Los CS, los CS Bajen y ganen esto Todos Bueno, que se quede uno arriba Atentos aquí, vale, atentos aquí Ey, CS, farmen a ese señor Farmen eso, vamos Vamos, vamos Chif, chif, vamos a izquierda Vamos a izquierda Vamos a tomar el medio Vamos a tomar el medio Tomas el medio La derecha está hecha La derecha lo cubre el 907 y el chif Vamos derecha Vamos izquierda, rápido Vamos izquierda, vamos Let's go Ya, rápido, rápido Crucen izquierda, rápido Vamos Estos CS, no sé por qué Se han metido por ahí, bro Ey, gana esto rápido Ya, pero cabrón Tienes que reservar detrás Gente, vamos a tomar el medio Vamos a por el medio Venga Vamos, vamos Piquen duro en el medio Vamos Sí, sí, te cobro Elisa, te va a reventar el artista Hagan foco, amigo Ey, tienes tiros de allí Vale, vale Escuchen No tenemos que pusear fuertemente No, no, no Déjenlo allí 907, ven aquí Déjenlo allí 907, ven aquí Deja el 279 ahí Que el 279 ahí Ya tiene Agustín Ahí, están puseando Están puseando ellos Están puseando ellos La izquierda, la izquierda La izquierda, la izquierda La izquierda Vamos, ya está hecha Ya está, ya está Ya está Solo un poco y ya está Ya está Ya está Ya está Ya está hecha Ya está hecha Acabamos 4.000 de video Ya está hecha Se maten a los shiftings Que hay en el medio Vamos LDR Métete ahí A gamele Y come tiros Y da por el culo Tatur, mete la vida allí Métete en el medio Si alguien te pega un tiro Es bien No sé Gen, échate para atrás Échate para atrás Gen, échate para atrás Vale, vale Vale, vale A la madre Vale Había uno aquí Pero si hubiera entrado un poquito más Hubiéramos Un poquito más Al lugar que entraron No me hicieron Tardaron No, yo bushi antes del tiempo, por eso llegué ahí. Pero bueno, me di cuenta de eso. Pero nada, caballés. Nos seguimos partiendo el avance. La siguiente partida es partida de ellos, no es partida nuestra. De hecho, el avance ahora mismo nos he perdido. Si ganamos esta, ganamos el avance. A ver, vamos a ver. Anulo Mufa. Anulo Mufa por todo. Voy, voy. Un 15 de 3, boludo. Mejor 15 ar. Ponerlo 2 de 3, una vez que tengamos. Oh. Vamos, vamos a jugar, vamos a hacernos con esto sí o sí, vale. Ahí está Ronald. ¿Vamos a jugar eso full? ¿Ya está Ronald? ¿Ronald? 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 ¿No está? ¿Ronald? Vale. ¿Ronald? Vale. Eh... ¿Qué mierda? Me votó de mierda. Ah, ok. Eh... Blue. Estoy, estoy, estoy. Eh... Eh... A ver, vamos a ver. Ponemos 2-7-9 que tengamos. Vale, perfecto. Vamos, radio. Tengo 2-7-9, pero a mí no me gusta. Tengo 2-7-9, pero a mí no me gusta. Es como... Hay puta, no. Ah, no falta el E3, eh. Vale, escuchen. Escuchen. Todos los 2-7-9 de izquierda, ¿vale? Vamos a ganar esto sí o sí. Vamos a dejar solo 4-3 shift aquí. Van a venir uno allí, otro aquí, otro aquí y el cuarto aquí. Estar atentos los dos para que le reventemos el culo a ese señor. Luego el cuarto retrocede y se pone a defender, ¿vale? El resto, pusea entonces. Me toca de nuevo el centro. Ay... Si ellos... Escuchen, sí. Desde aquí tenemos tiro ahora para ellos. Nosotros vamos a pusear, no lo vamos a perder, ¿vale? Así que tener atentos ahí, que si no hay partida en el medio, hay partida en la izquierda. Los últimos shiftings son los que se quedan ahí. Los primeros van a la izquierda. Bueno, no, el control... Sí, sí, sí. No me importa. Ahí tenemos otro caído. No, no tenemos 3 shift, 4-3 shift que no hay. Sí, güey. Desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde esta roca, pinta es el que va a seguir. Vamos a meter ahí. Y acá no se reconecte a izquierda ni que está aquí. Escuchen, para la próxima todos los 2-3-9 vamos por la izquierda. Así llegamos mucho antes que subir esa cuesta. Sí, acá. Y puse aquí por la entrada. Ahí se le acabó el combustible a Harold. Vale, viniendo, viniendo el shift. Vale, un shift nada más. Vale, escuchen, van a ir 2 conmigo, ¿vale? Vamos a pusear 3 shiftings aquí y los sacamos. Vale, vaya. Blue, blue, blue. El resto va por arriba allá. Sí, sí, el resto va por arriba. Vamos, blue, come, come. Vamos, vamos los 3, vamos. Bueno, aguanten. Escuchen, un 2-7-9 que se queda aquí cubriéndolos, ¿vale? Yo me quedo con el último. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Aquí hay, blue. Ahí está, el medio. Vale, vale, aguanten. ¿Por qué están puseando el medio? Cubra blue, Lisa, cubra blue. Cubra blue para que no lo farme. Cubra blue, Lisa, cúbrelo. Van a luchar por abajo. 2-7-9, desde la vuelta, 2-7-9, desde la vuelta, desde la vuelta. Vamos, dése la vuelta, dése la vuelta, dése la vuelta. Vamos, vamos a sacar el chi. Sacamos el chi. Sí, pusieron arriba. Sí, pusieron arriba. Sí, pusieron arriba, vamos, pusieron arriba, vamos. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Está Trax, está PERMA, lo sacamos. Venid aquí, venid a la izquierda Dejar el medio, el medio no es la pela El medio no necesitamos Atentos, atras, atras, atras Sumió una atrás, sumió una atrás Deja de la puta herencia Escuchen, yo creo que podemos pusear arriba Da igual que nos comamos dos tiros de arriba Pusear arriba Vale, vale, eso es un problema Salir de ahí, salir de ahí Salir, salir de ahí, salir de ahí No vamos a comer de 13 Sí, pusear arriba, vamos Derecha, gen, derecha Vale, vale Estos dos, que venga rápido uno y se ponga aquí, vale Pero esto No, cabrones Bueno, da igual, venga, pusealo Pusealo, pusealo, pusealo Sí, sí, son tres, pusealos, pusealos Sí, sí, más bien Ey, esto solo necesito que lleguen ahí Solo hasta ahí, solo hasta ahí, ya está Vale, puseamos abajo otra vez Va, 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 va Vamos, 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 vamos Blue, let's go, let's go Sobrepasamos, sobrepasamos, vale Sobrepasamos, sobrepasamos Sobrepasamos los 13 Venga, poco sale 3, vale One shot del otro Seguimos, seguimos, seguimos Vamos para adentro, vamos para adentro 3, one shot Vamos, vamos para adentro, vamos para adentro Este chief, este chief No, 279 arriba, 279 arriba Tocadano Venga, el puto chief El chief que tenemos ahí Venga, el chief Vale, vale, vale Aguantar, aguantar como estamos bien Aguantar Estos de aquí tienen tiro al medio, vale El 279 aguanta ahí todo lo que pueda Podemos rotar Bueno, no, aguanta, aguanta Aguanta que van a pusear Vale, arriba, arriba Puedes pusear, pusealos Estos dos tienen tiro ahí Yo creo que a lo mejor estos dos cap No estaría mal Que vayan, venga Y el otro que vaya viniendo a subir aquí Teníamos que haberlos movido antes, bro Ya los tenemos ahora afuera Tenemos tres fuera Satur, cap Satur, cap, cap Y capturamos dos Y las que venga aquí Si lo sacas, Neptuno De la polla Si te lo sacas Bien, perfecto Puta madre, bien Puede bajarse Puede bajarse Y ya Sí, podrías ir Podrías ir Este chief Corre por aquí Corre por aquí Vamos Vale, ustedes Ustedes Capturen Capturen ¿Vale? Capturen los dos ahí metidos No pasa nada Capturen ahí Eh, Klaski no tienes que subir Porque te va a bajar por aquí Y ya está Y F Aguanta ahí Necesitamos que esto venga rápido y cubra Eh, Klaski Solo tienes que trackearlo No tienes que matarlo Solo trackearlo Trac, 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 trac Vale, bien Perfecto Quita el 279 Bueno, no, no Sí, sí Quita el 279 Quítalo No, trac, tracke otra vez Trac, 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 trac Trac, trac, trac Trac el chief Te da tiempo, te da tiempo, te da tiempo, te da tiempo Lo trackear, lo trackear Para, para Segura el tiro, para Segura el tiro y tranquilo Páralo Vale, perfecto Vamos 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 Buena, buena Muy buena Viene directo a dar madrazos al medio Bueno, ahí teníamos un tanque Teníamos un tanque fuera Miseroso 279 Solito Es el mod que está en el medio El cursi ¿O no será que te metas al huequito de ahí Le ves la pancita y no te entraba Sí, sí Hice eso Pero después que tú tenías Buena, Lasky Muy bien Perfecto Se me bajó la presión Bueno Ganamos cuatro partidas Perdimos dos Ah, está No perdimos tres No, perdimos solo dos Ganamos dos Ganamos cuatro Ganamos cuatro Perdimos dos Ganamos cuatro Es que perdimos dos seguidas Es que hay dos errores Que no da Claro Es que a veces Lo que pasa es que si uno comete el error Y el otro también Y el otro también, bro Ya son tres tanques Que lo están cargando Y ya eso se nota mucho Si no puxamos el medio Se pierda, ¿eh? Sí, tenemos que puchar Regla número uno Dile al Key ahorita Explica Regla número uno, Key Pero también teníamos uno menos Que entró Neptuno Ya cuando ya estábamos Dándonos putazos Ya estaba la partida Medio definida Y entró apenas Neptuno Pero bueno Muy bien Muy bien jugado Por parte de los dos equipos Creo yo La verdad que Bastante bien El se sacrificó El off-armé No estoy en un mal avance Pero bueno Alguna estaba Streameando De Del otro equipo De Creo que estaba pelado Pelado Uy, amigo Tengo que ver Creo que estaba pelado Estaba interesante ¿Sabes qué me salvó Al último John? Le haría la munición Al SNK El John me dice Pusión por arriba Porque ya me había metido Hasta el medio Bueno, guapetones Un placer casi sexual Voy a dejar aquí El streaming Vamos a bajaros por aquí Con Darninja Y nada, guapos Ay, su madre No puedo hacer un rayo Un besito para todos Buenas noches Mañana más y mejor Y Buenas noches Chao El lunes que viene Echa arranca ya Hay que seguir dándole Por el otro chiste En que se fue corriendo ¿Ok? ¿Yo? Amigo